Don Felipe era un campesino que vivía cerca de un rancho en Pinotepa Nacional, esto en el estado de Oaxaca. Él se dedicaba a la compra y venta de animales de establo. Cierto día estaba muy triste porque no tenía dinero y necesitaba comprar dos borregos sementales. Caminaba con la cabeza agachada mientras iba jalando a uno de sus burros. En el camino se encontró con su compadre Manuel y éste le preguntó. ¿Por qué tan enojado Felipe si vieras tan bonita que es la vida? Felipe contestó. Gracias a Dios pero a ti no te falta nada Manuel. Tienes buena casa, un buen carro y lo más importante todos los días tienes para comer. Lo más extraño de todo es que no sé ni a qué te dedicas, nunca te he visto trabajando. Al notar que el viejo Felipe se alejaba, Manuel le gritó. Y bueno, ¿cuánto dinero tienes compadre? Solo 50 pesos en plata y necesito vender este maíz que traigo en los burros para poder comprar dos borregos. Lo malo es que cuestan mucho y no creo poder completar. Manuel se compadeció y le dijo. Pon atención Felipe, te voy a llevar a donde están los mejores animales para vender, pero te seré honesto, con tus 50 pesos no te alcanzará para nada. Ahora vas a ver cómo hice mi fortuna y de dónde saco mis ganancias. Vamos a ir a lo alto de la montaña, donde se encuentran los ranchos más grandes. Ahí conseguiremos a tus animalitos. Eso sí, de una vez te digo que el camino no será nada fácil. Ambos caminaron todo el día hasta que se hizo de noche. Felipe tuvo un poco de miedo porque se acercaban a un lugar bastante peligroso, ya que la gente del pueblo decía que esa zona estaba llena de nahuales. Por vergüenza, el viejo Felipe no demostró su miedo y siguieron su camino. Más o menos a la una de la mañana, Manuel le comentó. Deténgase compadre, hasta aquí llegamos. Espéreme aquí por favor y escuches lo que escuches, veas lo que veas, no tengas miedo ni salgas corriendo. Si te mantienes callado, no te pasará nada. Manuel se metió atrás de unos árboles y Felipe permaneció unos minutos sentado en una piedra, cuando de pronto escuchó que Manuel gritaba con mucho dolor. Felipe preocupado se acercó y miró que Manuel estaba dando marometas en el piso, al mismo tiempo que se estaba convirtiendo en un animal. Era parecido a un coyote, pero de un tamaño descomunal. Se notaba bastante musculoso, tenía una mandíbula alargada y dos hileras de dientes bastante afilados. De pronto se le acercó a Felipe y le dijo, Ahora sí querido amigo, vamos por tu encargo. No me tengas miedo que no te voy a hacer nada, por fin sabrás cómo hice mi fortuna. Felipe no creía que esa bestia le estuviera hablando, ni mucho menos imaginó que su compadre fuera un nahual. El hombre estaba pasmado de la impresión, y como pudo caminó detrás de Manuel. Caminaron una hora más, hasta que Manuel le dijo, Hasta aquí llegamos, espérame en estos árboles y no te vayas sin mí, en un momento regreso. El gran nahual se marchó, y después de unos minutos, en su lomo traía un cerdo, tres gallinas y dos borregos de buena raza, de los más caros de la zona. Dejó caer esos animales a los pies de Felipe, y al mismo tiempo le dijo, Ahora sí ya terminamos, vámonos al pueblo para que los puedas vender. Felipe estaba impresionado porque parecía que esos animales estaban dormidos. No dijo una sola palabra, y justo antes del amanecer, Manuel se transformó en humano de nuevo. Felipe no hallaba cómo agradecer por esa noche, y solo le dijo, Manuel, toma estos cincuenta pesos, sé que es muy poco y te pido disculpas, porque estos animales valen cien veces más. Manuel muy amablemente le contestó, No te preocupes, con que guardes mi secreto estoy por bien pagado. Ese mismo día vendieron a los animales, y comieron y bebieron hasta quedar satisfechos. Pasaron algunos meses y en una ocasión, la noche le ganó a Felipe quien venía con su rebaño de borregos. Como había llovido por muchas horas, tenía que esperar a que bajara el nivel del agua para poder cruzar ese río. A eso de las dos de la mañana, los animales estaban muy nerviosos, y no querían caminar. Solo miraban al cielo y se dejaban caer en el piso. Felipe pensó, De seguro un agual está cerca, o peor aún, tal vez se trate de una bruja. Me temo que buscan la sangre de mis animales. Es mejor que pasemos aquí la noche, y cuando amanezca seguiremos nuestro camino. Felipe se sentó a cuidar a los animales, cuando de pronto, a lo lejos se escuchaba que un animal muy pesado venía caminando. Cuando prestó atención, se dio cuenta que unas bolas de fuego también se iban acercando. Todo estaba en completo silencio, hasta que algo cayó en el árbol donde se escondía Felipe. Era grande y pesado, y emitía unos sonidos escalofriantes. El hombre hizo un círculo en el piso. En el interior dibujó dos triángulos, y clavó en medio su navaja de plata. En ese momento, del árbol cayó una especie de ave. Parecía una lechuza, pero llevaba un collar de cristales. Esa cosa poco a poco se convirtió en una bella mujer, la cual no pasaba a los 16 años. Con una voz suave le suplicó. Por favor, déjeme libre. Yo robo para que la gente de mi pueblo no muera de hambre. Le juro que no soy mala. No soy una bruja pactada. Soy una bruja que tenía dos opciones. O morir de hambre, o elegir este don para sobrevivir. Yo solo quería un par de tus animales para calmar un poco el hambre de mi pueblo. Al escuchar esto, el viejo Felipe le contestó. No te voy a soltar, y cuando amanezca los rayos del sol te matarán. O mejor, te entrego al pueblo para que hagan justicia con su propia mano. La bruja muy asustada contestó. Por favor, libérame. Ya está por amanecer. Y si yo muero, mi familia se va a morir de hambre. Te juro que no soy mala. Y para que veas que no miento, en esos árboles están mis amigas esperando por mí. Y si no fueran buenas, ten por seguro que ya estarías muerto. Te juro que hacemos esto por necesidad. El hombre se compadeció de ella y la liberó. En ese momento salieron volando cinco lechuzas, y se perdieron en la oscuridad del bosque. De estos eventos han pasado varios años, y el viejo Felipe vive todavía. Es mi viejo abuelito, y él autorizó compartir sus experiencias. Yo soy nativo de un rancho del estado de Guerrero, de una comunidad llamada Metlatonoc. En los años de 1989, decidimos salir a acampar a un hermoso bosque en lo alto de la montaña. En esa ocasión, solo iríamos. María, Juan y yo, de nombre Lorenzo. Recuerdo que era el mes de marzo en Semana Santa, casi el día de guardar porque en esas fechas murió Cristo. El clima estaba excelente, bastante soleado y nada de lluvia. Como éramos gente de campo, llevamos víveres suficientes solo para un día. Nuestra vestimenta era la típica en los ranchos. Eso sí, no podía faltar el machete para las víboras, y la sal para preparar los frijoles a la hora del almuerzo. De tienda de campaña utilizamos plásticos y lonas, solamente para taparnos del viento en la madrugada. A pesar de ser indígenas del pueblo, no conocíamos la montaña en su totalidad. En ocasiones los más viejos nos tenían prohibido ir a esa montaña, pues la llamaban la montaña de la bestia. Esa era una zona de difícil acceso, pero de ahí se contaban aterradoras historias como esta que me pasó en carne propia. A los tres nos encantaba realizar largas caminatas y adentrarnos en los enormes bosques. En esa ocasión, prometimos entrar al territorio de la bestia, siempre y cuando nadie dijera nada. Al salir de casa, mis padres me desearon mucha suerte, y me pidieron que por favor, no entráramos en la zona prohibida. Al llegar a donde comenzaba lo más difícil del camino, dejamos amarrados a los burros, y continuamos a pie para disfrutar de la naturaleza. Cada uno tomó su morral, y caminamos algunos kilómetros mientras disfrutábamos de los paisajes. Estos eran hermosos, y sin darnos cuenta las horas pasaban, y pronto nos llegaría la noche. Así que decidimos colocar la lona para cubrirnos, y pasar la noche ahí. Llegamos a un lugar lleno de espinas y árboles secos. La verdad, esa zona no era la ideal, pero teníamos que pasar la noche ahí, para el otro día continuar nuestro camino. Sin perder el tiempo preparamos todo. María comenzó a cocinar unas tortillas y a calentar un pedazo de carne. La verdad de tanto caminar, nos estábamos muriendo de hambre. Teníamos de conocimiento que en esa zona había lobos y coyotes, así que por protección, Juan y yo fuimos por ramas secas para encender una fogata, y dejamos sola a María preparando la cena. En verdad ese bosque era muy oscuro, parecía un agujero totalmente negro, y para rematar, no se escuchaba absolutamente nada, solo el susurro del viento. Después de conseguir la leña de inmediato regresamos con María, prendimos una fogata, cenamos algo y nos dispusimos a descansar. Al otro día por la mañana decidimos regresar a casa. Primero recogimos las lonas y proseguimos nuestro camino hacia el pueblo. Todo era tan hermoso, y cada vez nos adentrábamos más en la inmensidad del bosque. El panorama era espectacular, pero teníamos que darnos prisa porque nuevamente caería la noche, y ya no teníamos comida, además de que los burros estaban amarrados, y no tenían agua cerca. Nosotros nos apresuramos, y llegamos al lugar donde supuestamente habíamos dejado a los animales. Lamentablemente cometimos un error, no apagamos bien la fogata, y esta provocó un incendio en una parte del bosque, y para nuestra mala fortuna, el fuego se extendió hasta la zona prohibida. Cuando nos dimos cuenta, queríamos hacer algo para apagar el fuego, pero estábamos tan cansados que nos resultó imposible. Nosotros nos apresuramos para irnos de ahí, pero no encontrábamos a los burros. Caminamos como un kilómetro a la redonda, y primero encontramos la silla y los lazos, pero lo más aterrador, fue que también encontramos sus huesos y pedazos de carne. Eso sí, no tenían gota de sangre. No sabíamos qué clase de animal había hecho eso, porque los coyotes y los lobos se comen hasta el último pedazo de hueso. Yo saqué mi machete y traté de calmar a mis amigos, que eran menores que yo. De tanto nos ganó la noche y era peligroso avanzar, así que de nueva cuenta colocamos las dos semi-tiendas con los hules, y nos sentamos alrededor de la fogata temblando de miedo por lo que les había pasado a los burros. María cocinó la poca comida que quedaba, y luego de cenar, Juanos comenzó a narrar una historia de terror que contaba su abuelo, en la cual, se decía que en los bosques se encuentran unos seres endemoniados llamados nahuales, que anteriormente fueron brujos, y estos pactaron con Satanás para cuidar celosamente la naturaleza, alimentarse del bosque, y devorar a quien destruyera su hábitat. Al terminar de contar esto, aseguró que los nahuales siempre se vengarán de quienes los molestan. Nosotros de verdad teníamos miedo, en primera, porque mi abuelo nos mataría por lo que pasó con sus burros, y en segunda, porque por nuestra culpa se estaba quemando la montaña prohibida. Sin más que hacer nos dispusimos a descansar. Al encontrarme profundamente dormido, un ruido me despertó. Este era como el de un ronroneo, y de inmediato con una voz baja intenté despertar a María. Ella me tranquilizó diciendo que al igual y se trataba de algún animal de la zona. No me quise levantar e investigar, así que nuevamente me quedé dormido. Al salir el sol me levanté, y recordé que Juan había dejado colgada una mochila en un árbol. En ella quedaba lo último que teníamos de agua y comida. Pero grande fue mi sorpresa, cuando me di cuenta que estaba completamente rota. Alguien había robado nuestras cosas. Yo intenté calmarme, pero justo en ese momento, a unos metros de nosotros se encontraban los restos de los burros. Nosotros decidimos salir de aquel lugar, y en el camino encontramos parte de la comida. Gracias a Dios con eso sería suficiente para calmar el hambre. Les juro que lo que era un momento de diversión, se nos había salido de las manos. María me avisó que iría al baño y que por favor la esperáramos. Pasaron los minutos, pero ella no regresaba. No se pudo haber ido sin nosotros, y menos porque ella era la única que conocía el camino de regreso. Nuevamente perdimos la noción del tiempo y oscureció. Buscamos por los alrededores, gritábamos su nombre, pero ella no respondía. Sin más tomamos la única linterna que teníamos, y salimos a buscarla por todos lados. Por más que caminábamos, María no aparecía. De pronto, llegamos a una parte del bosque que estaba más oscura. No supe cuántos kilómetros caminamos, y al final decidimos descansar un momento para poder continuar con la búsqueda. Por nuestra cabeza pasaron mil cosas, y una de ellas era que pudo correr con la misma suerte que los burros. De pronto, Juan tropezó, y cayó al suelo golpeándose muy duro en la cabeza. Le coloqué un pañuelo, y Juan intentó mirar para ver con qué se había tropezado. En el primer intento no logró ver nada, pues su linterna se había quebrado con el golpe. De pronto, estiró un brazo para palpar, y así adivinar con qué cosas había tropezado. Ambos vimos una especie de bulto. Después alumbré con mi linterna, y quedamos aterrados por lo que vimos. Dios mío, ahí estaba tirado algo, y era el cuerpo de Don Benito, un campesino que tenía días de desaparecido. Incluso en el rancho ya lo dábamos por muerto. Nos quedamos petrificados, pues no podíamos entender qué le había pasado, y mucho menos quién lo había matado. El pobre viejo estaba totalmente desnudo, con sus huesos carcomidos. De pronto a lo lejos se veía una pequeña sombra. En un principio creíamos que era María, pero la oscuridad no nos ayudaba. De más cerca sus ojos brillaban tanto, que parecía que nos dormían, al grado que no podíamos mover un solo dedo. Estábamos asustados de verdad, y de pronto, esa bestia se hizo presente. Era una mezcla híbrida entre ser humano y animal. Tenía una sonrisa muy siniestra. Su cuerpo estaba completamente lleno de pelo. Su rostro era verdaderamente aterrador, pues parecía un animal anciano, con rasgos muy familiares. Como pudimos salimos corriendo. Sentíamos que nuestro corazón palpitaba tan rápido que se nos salía del cuerpo. Aturdidos corríamos y corríamos, y no llegábamos a ningún lado. Sentíamos que ese ser venía atrás de nosotros. Perdimos la noción del tiempo. No sé cuánto corrimos, y de pronto a lo lejos vimos una pequeña casa. Tocamos la puerta, pero nadie salió. Pensando que era el lugar más seguro, rompimos un vidrio y entramos por la ventana. En mi mente me pregunté tantas cosas. Entre ellas, ¿qué haríamos con María? No podíamos dejarla sola. Juan histérico me dijo que si quería, me regresara a pedir ayuda, pero que él ni de loco dejaría a María su suerte. Antes del amanecer decidimos empezar a caminar de nuevo. El tiempo avanzaba, y por más que caminábamos no veíamos ninguna salida. Incluso parecía que caminábamos en círculos, porque siempre llegábamos a la misma casa. Hasta parecía que lo que ahí habitaba, no quería que nos fuéramos. Nos encontrábamos histéricos, pero teníamos que controlarnos o de lo contrario, nunca saldríamos de aquel siniestro lugar con vida. Era tan desesperante la impotencia que sentía, que sin fuerzas me tiré al piso a llorar. De pronto, escuchamos que algo trepó por los árboles, y en segundos, sentimos la presencia de alguien. Los árboles comenzaron a sacudirse, y sentíamos un miedo absoluto. Al prestar atención, detrás de unas plantas, salió de nuevo aquel ser infernal. Esa cosa se puso de pie, nos mostró su mandíbula y se abalanzó sobre nosotros. Yo sentí que en ese momento acababa nuestra vida. Juan me gritaba que corriera, pero en ese momento ese demonio lo tomó de una pierna, y se lo llevó arrastrando entre los árboles. Para ser honesto, no soporté más y me desmayé. Ya no supe nada de mí. Cuando desperté, estaba en la orilla de la carretera, más o menos a unos 30 kilómetros del pueblo. Mi madre estaba a mi lado. Aturdido le pregunté cómo diablos había llegado ahí. Llorando me respondió que habían pasado seis meses desde que salí de casa, y me estuvieron buscando como locos. Esa misma tarde me llevaron al pueblo, y yo no dejaba de preguntar en dónde estaban mis amigos. Me contestaron que a ellos los habían encontrado en las copas de los árboles completamente desnudos. Lo curioso aquí es que solamente yo me perdí por seis meses. No sé cómo pasó esto, si clarito conté que solo pasaron tres días. Cuando platiqué todo lo que pasó, mi abuelo me dijo que el Nahual que habita la montaña, me había castigado por haber destruido su ecosistema. De una cosa estoy seguro, y es que hasta el día de hoy, ese lugar es protegido por un poderoso Nahual. En la carretera que conecta la Ciudad de México con Cuernavaca-Morelos, existe una curva muy peligrosa conocida como la pera. En este lugar, han ocurrido muchísimos accidentes de tránsito. Por esta razón, se mandó a construir un campamento de capufe al interior de la curva, donde actualmente se almacenan materiales para la reparación de caminos. Es una zona boscosa, y les confesaré algo. Debido a las largas jornadas de trabajo que nos exigíamos en la entonces policía de caminos, aprovechábamos cualquier momento para descansar un par de horas, y el interior de ese campamento era un lugar perfecto para adormitar un poco, pues está completamente aislado y lleno de vegetación. Por tal motivo, aunque se encuentra a unos metros de la autopista, mucha gente ni siquiera se da cuenta que ese lugar está ahí. Les voy a hablar de una fuerte experiencia que viví en ese campamento una noche de abril de 1998. Un compañero y yo cubriamos un cambio de turno y un horario de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. El flujo vehicular había bajado mucho, y aproximadamente a las 2 de la mañana, mi compañero y yo nos fuimos al campamento para descansar a bordo de la unidad. Desde que entramos, algo nos llamó mucho la atención. El velador tenía 8 perros, los cuales estaban entrenados a manera de alarma, ya que al menor ruido o provocación, no dejaban de ladrar. Pero esa noche cuando entramos, los perros no hicieron un solo ruido. Nos estacionamos debajo de un techo de lámina. Descendí de la unidad para sacar de la cajuela dos almohadas y una chamarra. Aunque debo confesar algo, me costó mucho trabajo, ya que el espacio entre la puerta y la pared estaba muy reducido. Ni siquiera podías pasar entre la defensa y dicha pared, pues realmente apenas hicabía la patrulla. Mi compañero hizo lo propio. Descendió del lado del copiloto y nos dimos a la tarea de activar los seguros de las puertas traseras, ya que les estoy hablando de un Ford Topaz modelo 93 y los seguros se tenían que poner de manera manual. Mi compañero y yo echamos un vistazo alrededor del lugar. Encendimos nuestras lámparas de mano, porque esa noche estaba peculiarmente oscura. Nosotros estábamos platicando y nos preguntábamos en dónde se encontraba el velador y los perros, ya que siempre estaban al pendiente del ingreso de cualquier vehículo. Cuando terminamos de revisar el lugar y nos dimos cuenta que no había nadie más que nosotros, abordamos nuevamente la unidad. Activamos los seguros de las puertas delanteras, coloqué la almohada en la cabecera, me abrigué con la chamarra y justo cuando reclino el asiento, me doy cuenta que en el medallón había una sombra incorporándose. De inmediato ajusté el espejo del retrovisor y me quedé mirando algo que no podía ser verdad. Una señora de aproximadamente 60 años de edad se encontraba arriba de la cajuela, con los brazos abiertos y el rostro pegado al medallón. Yo pegué un fuerte grito y gracias a esto, mi compañero desenfundó su arma de cargo, pues no sabía el motivo de mi asombro. Volteamos al mismo tiempo para verificar lo que había visto por el retrovisor y efectivamente, ambos vimos a la señora arriba de la cajuela. Esta situación era imposible, pues hace un par de minutos nosotros habíamos revisado el perímetro y confirmamos que estábamos solos, además de que tampoco sentimos el peso sobre la patrulla. El miedo nos paralizó por completo, no sabíamos cómo reaccionar ante esta situación. Lo único que se me ocurrió fue arrancar la unidad y largarnos de ese sitio, pero no pude hacerlo. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave. En cuestión de segundos, la señora bajó de la cajuela e intentó abrir la puerta de mi compañero. En ese momento, les juro por Dios que por poco y me desmayo. La señora se notaba bastante enojada y tenía una fuerza sobrehumana, pues la unidad se movía como si varios hombres la estuvieran empujando. La señora o esa cosa nos estaba gritando un sinfín de groserías y al mismo tiempo hablaba en un dialecto desconocido. Sus manos eran espantosas, tenía unas largas uñas y unos dedos llenos de mugre. Parecía tener algo en los ojos porque estaban completamente blancos. Me concentré lo más que pude y por fin introduje la llave. Arrancamos y nos fuimos de ese lugar a toda prisa, viendo por el espejo retrovisor a la señora que se quedó parada, moviendo la cabeza de un lado para otro. Al día siguiente, comentamos lo sucedido a nuestros superiores. Ellos no le dieron importancia y nos tacharon de locos, pero fue tanta nuestra insistencia que tomaron la decisión de ir a investigar el lugar. Varios compañeros, incluidos nosotros, revisamos el perímetro y Dios mío, la sorpresa que nos llevamos. Más o menos a 300 metros del campamento, encontraron el cadáver de una señora. Se llegó a la conclusión de que se había caído de la parte superior del cerro, donde antes había un mirador natural. Cuando escuchamos por radio la noticia, mi compañero y yo fuimos corriendo al lugar. Allí estaba el cuerpo en descomposición de la señora, pero nos percatamos que el cabello y la ropa coincidían perfectamente con el espectro que nos había visitado en la madrugada. Probablemente se trataba de una mujer en situación de calle que al estar revisando los contenedores de basura que se encontraban en ese mirador, por algún accidente cayó al vacío. No sabemos si murió de inmediato o si tuvo una larga agonía, pues aunque hubiera intentado gritar, el ruido de la carretera y la soledad del lugar hubieran callado sus plegarias. Hasta la fecha, no puedo olvidar este evento. Yo creo que fue el destino el que nos colocó en ese lugar para darle cristiana sepultura, pero mi compañero siempre me dijo que lo que vimos aquella madrugada no fue nada bueno porque su comportamiento era muy agresivo. Cuando se llevaron el cuerpo, regresamos caminando y solamente nos íbamos preguntando una cosa. ¿Qué le pasó al velador y a los ocho perros que cuidaban el campamento? El señor dejó todas sus cosas en el cuartito donde dormía y nadie lo volvió a ver. A la mañana siguiente, todos fuimos a comer a un restaurante cerca de un pueblo llamado San Juan. Y mientras esperábamos la cuenta, escuchamos la conversación de tres señores. Ellos decían lo siguiente. ¿Cómo ve, compadre? Ya se murió esa maldita bruja. La encontraron tirada allá en el cerro, arribita de la pera. Por fin alguien tumbó a la desgraciada. Ya había hecho mucho daño a todos por acá. Mi compañero y yo nos levantamos y con mucha curiosidad nos acercamos para preguntarles acerca de la muerte de esa supuesta bruja. Ellos contestaron que, desde hace varios meses, una bruja estaba molestando el pueblo. en ese tiempo, se perdieron tres bebés y durante la noche se podía ver una bola de fuego rondar por la zona. fueron muchas personas que aseguran haber visto a una mujer caminar sobre los techos de las casas y estar en medio de la calle a altas horas de la noche. Nos dijeron que todo el pueblo estaba enojado y que no faltó quien la tumbara. Les preguntamos cómo se habían enterado de la muerte de esa mujer y nos contestaron que un día antes les fueron a avisar al pueblo que encontraron el cuerpo de una anciana y cuando empezaron a dar detalles de ella, muchos afirmaron que se trataba de la misma mujer que estuvo rondando el pueblo. Nadie conocía a esa vieja. De pronto un día llegó solita y miren nada más, resultó ser una bruja a la hija de la chingada. Mi compañero y yo les pedimos la descripción de la mujer y su respuesta nos dejó congelados. Tenía más o menos 70 años de edad, siempre andaba sucia y era muy desalineada. Uñas largas y llenas de mugre, siempre olía feo, como a orines y parecía estar enferma de la vista porque su mirada era completamente blanca. Además, nunca la vimos probar bocado, tampoco tomaba agua, solo la veíamos caminar entre las calles como si estuviera buscando algo. Con más dudas que respuestas, nos fuimos de ese lugar y ya no quisimos tocar el tema con los demás compañeros porque de verdad nos estábamos muriendo de miedo. Está por demás contar que nunca volvimos a entrar a ese campamento de noche y mucho menos para dormir. Pobre velador, solo Dios sabe lo que vio y si esa fue la razón para abandonar su trabajo y dejar sus pocas cosas que tenía. El día de ayer platicando con mi primo me contó esta impresionante historia. Le sucedió a su suegro y se las voy a contar tal cual me la platicó. Cuenta que un día en una reunión su suegro estaba contando algunas historias de la infancia y muy serio volteó a ver a su hija y a mi primo y les dijo Yo sé que ustedes no creen en el tema paranormal pero la historia que les voy a contar ahorita es una historia completamente real y lamentablemente este evento cobró la vida de un inocente. No tengo por qué mentirles yo no gano nada con eso así que les voy a pedir por favor que tengan respeto por lo que van a escuchar. Hace muchos años en el pueblo donde nosotros vivíamos falleció una señora ya de edad avanzada. Como era costumbre en aquel lugar todos los pobladores acudimos al velorio pues era una costumbre que quien muriera debía de ser acompañado por la población. Cuando estábamos a punto de salir mi padre nos dijo ¿a qué van a ese lugar? Nosotros le contestamos que al velorio de la señora Sofía. Parecía que mi padre sabía algo acerca de esa señora que en ese momento no nos quiso decir. Solamente nos pidió que tuviéramos cuidado y que no regresáramos tan tarde. Llegamos a la casa donde estaba el funeral y si ustedes han presenciado uno ya saben lo incómodo que puede llegar a ser. Nosotros nos acomodamos en la sala teníamos el cuerpo de aquella mujer a escasos metros de nosotros recuerdo que justo arriba del ataúd estaba colgado un retrato muy grande de la señora además en el techo habían de estas macetas colgantes pues bien no habían pasado ni veinte minutos de que llegamos cuando uno de los que estaban presentes comenzó a gritar que estaba temblando por supuesto que todos nos espantamos nos levantamos y tratamos de ver si en realidad era cierto para sorpresa de nosotros lo único que se estaba moviendo de un lado hacia el otro era aquel retrato que estaba arriba del ataúd nosotros no le encontrábamos explicación lógica todo lo demás se mantenía en completa calma y de pronto el cuadro dejó de moverse pasaron unos minutos y siguieron rezando y para sorpresa de todos ahora las macetas colgantes comenzaron a moverse de igual manera que el retrato todo era bastante raro y el ambiente se sentía un poco pesado más o menos unos 30 o 40 minutos después los encargados de la casa decidieron repartir pan y café entre los presentes dos mujeres entraron a la cocina y encendieron una parrilla de gas a los pocos segundos los rezos fueron interrumpidos por un fuerte grito que pegaron aquellas dos mujeres cuando llegamos la manguera del gas había zafado y se movía de un lado a otro envuelta en llamas de pronto un valiente entró a la cocina y cerró la llave del gas hasta ese momento todos pensamos que se trataban de unas simples coincidencias pero luego vino la desgracia apenas había cerrado aquel cilindro de gas y nos empezaron a gritar a mi hermano y a mí que fuéramos rápido para la sala nosotros teníamos un hermano que tenía síndrome de down lo encontramos tirado en la sala parecía que se había quedado dormido lo cargamos entre los dos y de inmediato llamamos a mi padre para que pasara por nosotros apenas íbamos subiendo al auto cuando mi padre nos empezó a regañar acomodó a mi hermano en la parte de atrás y nos dijo muy enojado yo no sé para qué chingados vinieron a este lugar de verdad no saben que esta vieja tenía fama de bruja no era de una bruja normal no era de una curandera o de una chamana era de esas brujas que dicen que tienen pacto con el diablo y que tienen el poder para convertirse en cualquier animal que deseen nosotros nos miramos asombrados para ser honestos nunca habíamos escuchado hablar de aquella mujer incluso la conocíamos poco le contamos a nuestro padre lo que pasó durante el funeral y nos dijo que esas no eran coincidencias que su padre el diablo no quería que su hija recibiera cristiana sepultura y que lo que pasó en la cocina era un intento por explotar el cilindro y que todos muriéramos en ese lugar llegamos a casa y mi hermano seguía dormido pero a partir de ese día nuestra vida cambió para siempre como les comento mi hermano tenía síndrome de down por tal motivo casi nunca hablaba y cuando lo hacía casi no se le entendía lo que decía pero desde aquella noche comenzaron a pasar cosas bastante raras comenzaron con ruidos en la casa sombras entre la oscuridad y la sensación de estar siendo observado por alguien de pronto mi hermano comenzaba a hablar demasiado fluido se le entendía completamente todo pero lo único que decía eran insultos hacia nosotros y hacia Dios decía que nos iba a matar a todos y siempre insultaba las imágenes religiosas en un principio todos estábamos sorprendidos pues creímos que sus rehabilitaciones estaban funcionando pero a los pocos días descubrimos que no era gracias a eso de pronto comenzaron a desaparecer todas las cruces de la casa mis padres siempre fueron muy católicos así que tenían cruces en todos lados en la cocina en la sala en las escaleras y en los cuartos pero lo más aterrador es que las cruces de las cadenas y de las pulseras que teníamos también comenzaron a desaparecer en en ocasión mi madre estaba barriendo el cuarto de mi hermano y cuando pasó la escoba por abajo de la cama sorpresa ahí estaban todas las cruces pero estaban completamente rotas no era lógico si bien algunas cruces eran de madera y se podían romper otras eran de metal así que no había manera de que mi hermano las hubiera podido partir a la mitad luego de este evento mi hermano se puso peor durante la noche despertaba gritando diciendo que tenía pesadillas soñaba con una mujer que lo quería perseguir y a lo que le entendíamos decía que lo quería matar después cuando alguien salía al baño durante la noche se podía escuchar que había personas platicando en el cuarto de mi hermano pero cuando abrías la puerta estaba completamente solo toda esta situación hizo que mis padres buscaran ayuda les recomendaron a un brujo chamán que vivía unos 40 o 50 minutos de nuestra casa mis padres no perdieron el tiempo y llevaron a mi hermano con él el hombre les dijo algo que les congeló la sangre miren su muchacho está poseído pero no es un espíritu inhumano se trata del espíritu de una mujer que en vida fue una bruja yo puedo ayudar a su hijo pero les tengo que advertir una cosa el muchacho está muy débil tal vez no sobreviva al ritual mis padres le suplicaron que por favor lo ayudara e hiciera todo lo que estuviera en sus manos el hombre tomó una sábana blanca envolvió a mi hermano con ella y comenzó el ritual lógicamente todo esto no se resolvió de un día para otro se necesitaron de cinco visitas con aquel hombre para que mi hermano pudiera sanar aparentemente mi hermano había recuperado su espíritu pero eso solo fue una fachada mi hermano estuvo bien durante siete días después de la quinta visita pero cuando se cumplió el día ocho mi hermano ya no despertó lo encontramos en la mañana en su cama parecía estar tranquilo pero notamos algo bastante raro en las palmas de su mano parecía tener un par de marcas marcas que nunca supimos de qué eran ya que tuvimos que llamar a las autoridades y cuando nos entregaron el cuerpo para el entierro aquellas marcas habían desaparecido nunca supimos con certeza lo que le pasó a mi hermano los doctores dijeron que fue algo sumamente raro ya que aparentemente mi hermano estaba bien de salud pero hasta la fecha la gente del pueblo está segura de una cosa dicen que el espíritu de aquella maldita bruja terminó llevándose a mi hermano porque primero lo cansó y después fue una presa fácil para poder llevárselo hola yo soy de nicaragua y esto que les voy a contar me pasó cuando yo tenía 18 años en ese entonces mis padres habían divorciado mi madre tomó la decisión de irse a vivir a otra casa y yo me quedé con mi padre pero solamente lo veía sábado y domingo eventualmente yo me quedaba completamente solo cinco días a la semana en aquellos años empecé a tomar con varios amigos y eran borracheras bastante largas por ejemplo comenzaba en lunes y terminaba en jueves siempre regresaba a casa a eso de la una o dos de la mañana y de una noche para otra se me empezó a parecer una criatura bastante extraña era muy parecida a un simio andaba en las copas de los árboles con gran agilidad varias veces me persiguió y yo recuerdo que en mi borrachera comenzaba a rezar y esto impedía que me hiciera daño pero en una ocasión salí a caminar completamente sobrio y esa maldita cosa otra vez salió a mi encuentro en ese momento comprendí que no estaba alucinando en ocasiones anteriores esa cosa si era de verdad y parecía que solamente salía durante la noche después de esto le adapté un espacio a mi bicicleta para colocar un machete obviamente por seguridad y en una ocasión yo venía regresando de trabajar y para poder cruzar el terreno donde vive toda la familia de mi padre primero debía atravesar unos árboles de mango justo iba pasando por ese lugar cuando esa maldita cosa brincó sobre mi bicicleta perdí el control y terminé cayendo todo pasó demasiado rápido y en una reacción de supervivencia no sé cómo lo hice pero logré tomar mi machete en ese momento aquella cosa se me fue encima les juro que nunca voy a olvidar su cara parecía un primate estaba llena de pelo unos brazos largos que casi tocaban el piso y los ojos eran absolutamente rojos gracias a dios le pude dar un machetazo en uno de sus brazos esa cosa salió corriendo mientras emitía unos chillidos espeluznantes los gritos de esa criatura eran tan fuertes que terminaron despertando a toda la familia de mi padre cuando salieron todos corrieron para ayudarme porque yo seguía en el piso cuando miré con más atención me di cuenta que una hermana de mi abuela era la única que no había salido en ese momento no le tomé importancia pero después me enteré de algo escalofriante pasó más o menos una hora hasta que yo me pude calmar y les conté lo que había pasado ellos vieron el rastro de sangre que dejó esa cosa pero era de color negro y además se perdió entre los árboles como pude me fui a dormir y a la mañana siguiente cuando salí a caminar me di cuenta que mi tía abuela venía llegando del hospital con el brazo izquierdo vendado era mucha casualidad era el mismo brazo donde le acerté el machetazo a aquella criatura la noche anterior pronto se terminaron mis sospechas y es que cuando me vio me lanzó una mirada de muerte luego de unas horas toda la familia llegó a visitarla le preguntaron qué le había pasado y ella contestó que se cortó con un cuchillo mientras preparaba su comida le contestaron que era demasiado raro porque la herida estaba en el antebrazo pero ella ya no respondió mis tías llegaron a la misma conclusión que yo la hermana de mi querida abuelita era una bruja y desde ese día sabemos su secreto yo ya no vivo en ese lugar tiene tres años que me mudé pero siempre que visito a la familia de mi padre ella nunca está y lo más extraño es que en una ocasión cuando salí de mi trabajo más o menos a las cuatro de la mañana me di cuenta que una silueta de color negro estaba parada encima de un árbol que está justamente frente al lugar donde trabajo mi sangre se congeló por completo cuando empezó a emitir el mismo sonido que hizo aquella bruja esa noche sin pensarlo me subí a mi moto y avancé a toda velocidad yo siento que me sigo odiando y de alguna manera está buscando la manera de vengarse por lo que pasó hace cuatro años te quiero contar el capítulo más oscuro de mi vida yo conocí a un agual de hecho era mi pareja sentimental él era hijo de una bruja naguala y muchas veces me comentó que tenía un pacto con el innombrable duré bastantes años compartiendo mi vida con él durante ese tiempo fue poseído muchas veces hablaba con una voz sobrenatural utilizando un lenguaje desconocido para mí cada que le pasaba esto comenzaba a decir que era hijo del demonio y se contorsionaba de una manera violenta yo era testigo de estas manifestaciones y hasta cierto punto ya estaba acostumbrada aún así no voy a negar que me costó muchísimo trabajo cada vez que se convertía empezaba a comportarse como un animal y solamente en una ocasión pude ver parte de ese proceso en el cual dejaba de ser un humano por completo en aquella ocasión estaba haciendo un ritual muy elaborado comenzó a rezar utilizando una especie de dialecto y de pronto comenzó a transformarse en una clase de perro mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo si bien ya sabía lo que era porque él mismo me lo contó nunca lo había visto en su forma animal bien recuerdo que pegué un grito y este sonido lo sacó de su trance y dejó la metamorfosis a medias literalmente era mitad perro y mitad humano esa noche sentí demasiado miedo porque comenzó a ponerse demasiado violento quiero pensar que esto fue provocado porque interrumpí su ritual yo salí corriendo de la casa y pasaron tres días hasta que lo volví a ver platicamos unas horas y me pidió que no me metiera en sus cosas porque podría salir perjudicada así pasó el tiempo y en varias ocasiones lo vi haciendo invocaciones a demonios para su beneficio en alguna ocasión me comentó que este don se lo pasó su madre ella es una bruja pactada y pasó el don que tiene a su hijo mayor en este caso a mi ex esposo este hombre siempre me pidió que tuviéramos una niña pero era muy específico él quería tener una hija desconozco el porqué para ser honesta nunca me lo quiso decir pero en una ocasión hasta mi trabajo llegó una señora que se decía ser bruja y me contó todo lo que había vivido con este hombre lógicamente eso me sacó de onda y más porque me advirtió que la niña la quería para pasar el don y que ese poder no se perdiera que debía ser niña porque tenía que seguir con el legado de su madre a pesar de esas advertencias meses después yo quedé embarazada y casualidad o no pero tuve una niña mi esposo estaba tan contento que tiró la casa por la ventana organizando una gran fiesta hoy en día ya no vivo con él porque para ser sincera en esa casa pasaban tantas cosas que si les cuento todas no me las van a creer digamos que seres oscuros visitaban ese lugar en la noche y lo peor era cuando mi esposo se convertía en animal en esas noches se escuchaban quejidos terribles y sonidos de animales bastante tenebrosos debo de confesar algo a pesar de estar separados tenemos una conexión muy fuerte él nos protege bastante y en ocasiones un enorme perro de color negro nos visita en la noche lo veo de lejos y tiene la misma mirada que mi ex esposo para terminar les contaré que mi embarazo fue demasiado extraño después de los tres meses cada noche era visitada por una enorme lechuza de color negro llegaba y se paraba en el poste de luz que está enfrente de mi casa eso sí nunca me hizo daño y en otras ocasiones se escuchaba que alguien andaba caminando en el techo de la casa pero nunca nos pasó nada malo la gente dice que esa lechuza era mi suegra convertida en nahual y que venía a cuidarme de otras criaturas como ella para que no le hicieran daño a mi bebé a veces me pongo a pensar y me pregunto tal vez lo que dijo la señora era cierto tal vez mi suegra seguirá su descendencia con mi hija existen lugares místicos que encierran historias que luego del paso del tiempo se convierten en leyendas mismas que se cuentan de generación en generación tal es el caso del cerro del chicuco en hidalgo lugar conocido por múltiples fenómenos paranormales además de ser popular entre los lugareños por muchos avistamientos de brujas y nahuales en esa región hay una frase que dice nunca desafíes a una persona que no tiene nada que perder porque al haber perdido todo también habrá perdido el miedo don José vivía en una pequeña comunidad ubicada cerca de Tezontepec a las faldas del cerro del chicuco él era un hombre de carácter duro y muchas veces difícil de tratar este vivía en su humilde hogar en compañía de su esposa y de su hija dicen los que lo conocían que él ya no era ni la sombra de lo que un día fue pues él era un hombre alegre muy amiguero y querido en el pueblo además le gustaba practicar la charrería se dice que tiempo atrás se dedicaba a rendar caballos y criar a sus animales lo difícil fue que por azares del destino toda su vida cambió repentinamente pues lamentablemente sufrió un accidente cuando su caballo lo arrastró mientras practicaba una suerte de charrería a partir de aquel día todo se volvió muy difícil para él y su familia a causa de su accidente sufrió una lesión irreversible en la columna lo que provocó que no pudiera volver a trabajar nunca más retirado sin ingreso alguno el hombre vendió algunos terrenos que tenía para intentar curarse y así fue con médicos y sobadores y lo último que hizo por sugerencia de su mujer fue tratar con un señor que tenía fama de curandero llamado don bartolo cuando llegó el hombre le dijo estás bien fregado y pronto dejarás de caminar yo ya estoy viejo para ayudarte pero hay alguien que te puede levantar eso sí debes estar seguro de pagar lo que él te pida búscalo cerca de la cumbre del cerro del chicuco en ese lugar lo encontrarás don jose salió maldiciendo de aquella casa pues él no creía en lo que aquel hombre le había dicho arrepentido y resignado decidió no malgastar el poco dinero que le quedaba por lo que pensó en usarlo para comprar unas cuantas ovejas mismas que pastoreaba con mucha dificultad apoyado solamente con un viejo bastón así pasaba el tiempo dicen sus conocidos que luego de sufrir aquel terrible accidente el carácter alegre y amistoso de don jose se había transformado en frustración y melancolía por este motivo era difícil tratar con él pues constantemente se molestaba y discutía por cualquier cosa todo esto hizo que su familia y en especial su esposa comenzaran a alejarse de él su amargura llegó al punto que a veces los amigos de don jose trataban de ayudarlo pero cuando veía que alguno de ellos le llevaba alguna despensa o si alguien lo quería apoyar con dinero éste reaccionaba diciéndoles que él no estaba pidiendo limosna y que no necesitaba la lástima de nadie todo esto provocó que luego de algunos años su mujer cansada de las carencias y los maltratos que don jose le daba decidió abandonarlo de la misma manera su hija de nombre Antonia quien cansada del maltrato de su padre pensaba en escaparse al pueblo vecino con un hombre mucho mayor que ella de nombre Aurelio este sujeto había sabido aprovecharse de las circunstancias para convencer a la joven pues ella era bastante bonita por otro lado de aquel hombre se sabía que era muy conflictivo además tenía fama de malviviente pues nunca trabajaba y siempre andaba derrochando dinero en las cantinas don José sabiendo el tipo de hombre que era trató de persuadir a su hija para que no se fuera de hecho el día que ella se marchó tuvo una fuerte discusión con aquel hombre que le dijo a don José tu hija ya tomó su decisión así que por tu bien no te metas viejo don José trató de interponerse empujando al hombre y golpeándolo con su bastón y de no ser por la intervención de su hija aquel hombre hubiera molido a golpes a don José Aurelio se marchó mientras amenazaba a don José diciéndole maldito viejo esto lo pagarás muy caro ya lo verás la muchacha decidida se fue con Aurelio dejando a su padre completamente solo pasado el tiempo la condición de don José fue empeorando y ahora solo y sin familia las cosas habían puesto mucho peor aunque no todo era malo en la vida de don José pues algo bueno sucedía dentro de todos esos males y es que con el paso del tiempo se dio cuenta que su rebaño iba creciendo poco a poco un día mientras pastoreaba sus animales don José se encontró con lo que parecía un pequeño perro abandonado este al encontrarse solo decidió adoptarlo para que le hiciera compañía al paso del tiempo el perro creció bastante y no solo eso sino que fue entrenado por don José para que lo ayudara con las ovejas ese perro era muy servicial y cuidaba con mucho recelo a don José recuerdo recuerdo que por aquellos años don José vendía sus ovejas a un señor que venía a recoger las desde Actopan lugar famoso por tener la mejor barbacoa y le comentó que tuviera cuidado pues habían comenzado escucharse rumores de personas que habían sido víctimas de robos de sus ganados por aquella zona don José no le prestó mucha importancia pues en el pueblo donde él vivía no se sabía que hubiera ocurrido algún robo pero un mes después uno de sus vecinos de nombre Carmelo fue víctima de los ladrones pues se llevaron todo incluido su caballo que don José le había vendido tiempo atrás todo esto hizo que don José con sus pocos ahorros que había conseguido por la venta de sus ovejas comprara una alarma para su propiedad tal pareciera que las precauciones eran un presagio de lo que sucedería pocos días después con el rebaño de don José una noche el anciano estaba tomando su café de momento su perro comenzó a ladrar desesperadamente don José extrañado como pudo fue en búsqueda de su arma cuando salió pudo ver que algunos hombres sacaban a sus ovejas del corral don José disparó a los ladrones sin sin lograr dar en el blanco en otro extremo del corral su valiente perro atacaba a otro de los ladrones pero lo más triste para el hombre fue ver cómo su perro era balaseado por otro de los malhechores a pesar de todos sus esfuerzos y el sacrificio de su perro aquellos hombres lograron su cometido al día siguiente don José despertó con el cadáver de su perro entre sus brazos llorando lleno de rabia y frustración le habían robado lo único que tenía pero no sólo eso sino que había perdido a su única compañía el hombre estaba destrozado había perdido a su amigo más fiel su querido perro quien yacía con muchas perforaciones en su cuerpo a causa de las balas que recibió en ese punto don José parecía perder la razón la vida le había arrebatado todo pero algo extraño comenzó a ocurrir pues don José comenzó a sentir una desesperación que lo estaba enloqueciendo comenzó a escuchar voces en su cabeza que lo atormentaban fue en ese momento cuando recordó lo que el brujo Bartolo le había dicho luego de aquel suceso comenzó a vagar por las calles del pueblo apoyado en su viejo bastón muchas veces lo encontraban hablando cosas sin sentido su aspecto era bastante descuidado pues su barba y cabello habían crecido sus uñas largas y llenas de tierra provocaban que los niños le tuvieran miedo varias personas aseguraban que en más de una ocasión lo vieron tomar camino con rumbo al cerro del chicuco así pasaron los meses en los que no se supo nada de don jose mientras tanto en los alrededores los atracos y robo de ganado estaban a la orden del día la gente estaba tan molesta que acudieron a las autoridades pero estos no resolvieron nada pasaron los días y algo extraño pasó se supo que en el pueblo de Huitel una noche trataron de robarse unas vacas el dueño de los animales al darse cuenta había tratado de echarles bala a los cuatreros el hombre asegura que en lo oscuro de la noche solo se pudo ver algo que parecía ser un enorme perro el cual había atacado a los maleantes al otro día lo que descubrieron los vecinos fueron a dos hombres completamente despedazados lógicamente esto causó mucho revuelo en los pueblos vecinos nadie supo lo que había pasado lo cierto fue que tras ese evento los robos de ganado pararon durante mucho tiempo un año había pasado en aquella comunidad que no se sabía nada de don jose hasta que un día se pudo ver al anciano que regresaba a su casa este en un momento de lucidez al ver su hogar casi en ruinas lo hizo reflexionar pues al sentirse tan vulnerable y sin nadie en el mundo se dio cuenta que toda su amargura había destruido a su familia por lo que en un intento desesperado fue a buscar a su hija para pedirle disculpas cuando el hombre llegó hasta el lugar donde vivía su hija la joven apenas lo pudo reconocer debido a su aspecto tan descuidado pero sin duda quien quedó más sorprendido fue don jose al ver como su pequeña muchacha abría la puerta con su rostro lleno de moretones pues al parecer el hombre con el que vivía la golpeaba constantemente la joven extrañada y llena de vergüenza al ver a su padre trataba de ocultar inútilmente su rostro maltratado don jose le dijo hija pero que te han hecho la joven solo apretaba los dientes y con una mirada llena de temor le dijo a su padre no me pasa nada pero dime que te trae por acá don jose se echó a llorar y le dijo todo lo que había acontecido que todo aquello lo había hecho reflexionar por todas las cosas en las cuales había equivocado con su madre y con ella además le pidió perdón de una manera muy sincera la joven se llenó de lágrimas y se fundió en un abrazo con su padre pero aquel momento fue interrumpido de golpe pues el marido de la joven iba llegando venía bastante borracho montando un caballo que don jose reconoció pues era el mismo caballo que le robaron a carmel o su vecino el hombre al ver a don jose le preguntó qué estaba haciendo en su casa don jose le dijo desgraciado porque has golpeado a mi hija el hombre le contestó tú menos que nadie tiene por qué cuestionarme cómo la trato o ya se te olvidó la vida tan mala que tú le dabas además yo no tengo nada que discutir contigo viejo pues ella me pertenece mejor lárgate a cuidar tus animales si es que aún te queda alguno luego de decir esto se echó a reír sarcásticamente don jose le reclamó desgraciado eres tú quien está detrás de todos los robos al mismo tiempo que lloraba de rabia a aurelio seguía burlándose de su suegro y le dijo a la mujer mejor dile a ese viejo que se largue o verás cómo te va a ir la joven quien se veía asustada no le quedó más remedio que pedirle a don jose que se retirara y que nunca más la fuera a buscar antes antes de irse don jose le dijo no te preocupes hija ya verás que pronto se va a solucionar todo esto así se fue de aquel lugar al paso del tiempo la gente pudo ver nuevamente a don jose vagando y desvariando por las calles del pueblo su hija cada que podía a escondidas de su marido le llevaba comida pero en una ocasión sucedió un evento que cambiaría la vida de aquellas personas y fue que el yerno de don jose y algunos de sus amigos se encontraban bebiendo en la cantina del pueblo en compañía de algunas mujeres don jose estaba cerca de ahí caminando lentamente apoyado de su bastón al verlo los hombres quisieron divertirse con el viejo así que uno de ellos que era el hermano de Aurelio le arrebató su bastón y se lo partió a la mitad lo extraño fue que don jose lejos de caer como ellos lo esperaban dejó de caminar encorvado y les hizo frente en ese momento el hermano de Aurelio se fue sobre don jose a los golpes pero don jose lo tomó del cuello lanzándolo al piso con mucha facilidad en eso Aurelio arremetió sobre su suegro dándole con la cuarta de su caballo dicen los que presenciaron todo que el pobre anciano quedó molido a golpes lentamente y como pudo se levantó y se fue rumbo a su casa jurando que las cosas no se quedarían así todo esto llegó a los oídos de la hija de don jose quien le reclamó furiosa a Aurelio el hombre abusando de su fuerza la golpeó sin tocarse el corazón y terminando le dijo si me entero que sigues viendo a ese viejo yo mismo voy a terminar con él y contigo así que tú sabrás lo que vas a hacer luego de esa noche en las casas de aquellos hombres comenzaron a amanecer animales del monte muertos después fueron animales de sus corrales esto los orilló a montar guardia en sus propiedades hasta que llegó esa fatídica noche en la que se pudieron escuchar disparos y gruñidos muy potentes parecía que eran de alguna fiera pero lo extraño es que en aquella zona no se sabía de la existencia de animales de ese tipo al día siguiente se supo que había un difunto en el pueblo pues las campanas de la iglesia anunciaban lo que nadie esperaba el difunto se trataba del hermano de Aurelio este había tenido una muerte repentina y brutal pues lo habían encontrado cerca de su casa con el estómago abierto como si algún animal le hubiera comido las vísceras pero lo más horrible sin duda alguna era la marca de terror que había en su mirada todo esto alarmó a la comunidad pues no sabían a lo que se enfrentaban los ancianos del pueblo decían que quizás algo siniestro había descendido del cerro del chicuco pues se contaba entre la gente que tenía muchos años que había ocurrido algo similar pero no era nada comparado con la ferocidad de la bestia que había acabado con la vida de aquellos hombres esos días Aurelio había bebido demasiado pues la tristeza lo tenía muy mal ya que era muy pasado el luto en compañía de sus amigos decidieron cazar y exterminar aquello que había terminado con la vida de su hermano así pasaron las noches en las que los hombres montaban guardia cerca del monte pero inexplicablemente no conseguían ver nada pero lo que siempre pasaba era que a la mañana siguiente volvían a encontrar a sus animales muertos era como si algo maligno los tuviera en la mira así continuaron noche tras noche hasta que nuevamente una de las casas de aquellos hombres fue atacada pero en esta ocasión el hombre como pudo disparó a una criatura dice dice que era parecida a un perro pero de tamaño desproporcionado por el reflejo de la luna se pudo dar cuenta que su pelaje era de color pardo tenía un hocico grotesco y se movía con mucha velocidad ya casi estaba amaneciendo y la luz de la luna permitía seguir un rastro de sangre a medida que avanzaba aquel hombre se pudo dar cuenta que la sangre que perdía aquel animal era demasiada el rastro se dirigía rumbo a las faldas del cerro del chicuco el hombre intentó de una y mil maneras encontrar a esa bestia pero todos sus intentos fueron inútiles su caballo se sentía nervioso y no avanzó un paso más el hombre lo intentó obligar pero el animal se encontraba tan alterado que lo derribó y salió huyendo rumbo al pueblo total que aquel hombre no le quedó de otra que regresar caminando ya por la mañana le comentó a Aurelio lo que pasó todos los hombres platicaron entre sí y acordaron ya con la luz del día ir a buscar el cadáver de aquella bestia que aquel hombre Aurelio tenía deseos de venganza y más al saber que aquel animal estaba herido por lo que sería más fácil de cazar así que le dijo a los demás hombres preparen todo que de ese cerro no bajaremos hasta que encontremos aquel animal así los hombres prepararon algunas cosas y se fueron a caballo rumbo al cerro mientras tanto cerca de la casa de Aurelio Antonia la hija de don José salió de su casa apresuradamente pues alguien había tocado con mucha fuerza la puerta cuando esta abrió pudo ver el cuerpo de su padre tirado con una fuerte hemorragia que tenía en una de sus piernas la mujer gritó de la impresión don José trataba de calmarla y le preguntó por Aurelio le dijo que su esposo y algunos hombres se habían marchado rumbo al cerro pues planeaban ir de cacería don José aunque se encontraba muy débil no tuvo más remedio que confesarle a su hija que quien estaba detrás de los ataques a aquellos hombres era él Antonia muy confundida le dijo padre aunque quisieras tú jamás podrías tener alguna posibilidad contra aquellos hombres don José le dijo que después que le robaron su rebaño él entró en una desesperación muy fuerte le dijo que comenzó a escuchar voces en su cabeza que lo confundían voces que lo llenaban de temor pero además aquellas voces le incitaban a vengarse por lo que recordó las palabras del brujo Bartolo y se dirigió hacia la cumbre del cerro del Chicuco ya estando en el lugar todas aquellas voces que estaban en su cabeza se intensificaron y empezó a tener visiones infernales en una de esas visiones pudo ver lo que parecía ser un anciano el cual le dijo José sé por qué estás aquí sé que vienes a ofrecerme un trato yo te puedo dar todo aquello que tú deseas yo te puedo dar los medios para que cumplas la venganza que tanto anhelas pero a cambio tú me tienes que dar tu alma don José le dijo Antonia perdóname hija por aquello que yo hice pero en la soledad en la que yo vivía mi vida ya no tenía sentido cuando bajé de ese cerro aquellas voces me seguían atormentando eran pocos mis momentos de lucidez y fue en uno de esos momentos que vine a buscarte para pedirte perdón pero hay algo que debo terminar hija tengo que protegerte y después de este día nunca más tendrás que preocuparte por aquel desgraciado de Aurelio Antonia lloraba al ver a su padre con ese cuerpo tan cansado y tan maltratado por favor papá prométeme que volverás pero don José le contestó eso no te lo puedo prometer a cambio debes prometerme que nunca más permitirás que un hombre abuse de ti la joven solamente movió su cabeza y ambos se dieron un abrazo después de esto don José le pidió a Antonia que le ayudara poniéndole un torniquete en la pierna como pudo la joven lo hizo y al terminar don José se marchó en silencio a cumplir su venganza mientras tanto ya en el cerro Aurelio y los hombres trataban inútilmente de seguir al rastro de sangre los caballos estaban exhaustos por lo que decidieron descansar un momento y hacer una fogata aquellos hombres iban fuertemente armados pero lo que no sabían es que estaban siendo acechados cuando se dispusieron a dormir dos de ellos montaron guardia pero pronto se darían cuenta que ir a aquel maldito lugar había sido el peor error de toda su vida aquella bestia los emboscó terminando con ellos de una manera espantosa puesto que fueron ultimados por las potentes garras de aquel nahual todo aquello provocó un escándalo aurelio y el hombre que restaban se levantaron rápidamente echaron mano de sus armas y se pusieron en alerta pronto aurelio le hizo señas al otro hombre porque le parecía escuchar sonidos cerca de un claro que se veía cerca de ahí el hombre temblaba de pies a cabeza cada paso que daba sentía que sus piernas desfallecían en un momento lanzó disparos creyendo haber visto algo que se movía uno de ellos impactó el cuerpo de don jose lo que provocó un quejido de mucho dolor pero fue inútil pues aquel nahual a pesar de estar herido se movía con mucha rapidez y lo alcanzó en cuestión de segundos le desgarró toda la espalda para ese momento aurelio temblaba lleno de terror y disparaba sin control hacia todas partes su mente ya no pensaba con claridad en ese momento cuando éste intentaba llenar el cargador de su arma una impresionante bestia caminaba erguida sobre sus patas traseras aurelio aurelio se estremeció a tal punto que no podía controlar el temblor de sus manos por lo que las balas cayeron al suelo aurelio conoció el terror más grande de su vida en aquel momento pues para su sorpresa aquella bestia le dijo desgraciado ¿por qué no intentas golpearme así como lo haces con mi hija aurelio no entendía lo que estaba pasando estaba muy confundido y no podía creer que aquel animal estuviera hablando yo soy don jose y no sabes cuántas noches soñé con este momento tú te llevaste a mi hija la maltrataste y como si eso fuera poco robaste a mis animales matando a mi perro ha llegado tu hora y no sabes cuánto lo estoy disfrutando aurelio comenzó a llorar desesperadamente y al mismo tiempo suplicaba por su vida pero don jose le dijo no maldito tú no mereces piedad y en ese momento aquel nahual se abalanzó sobre aurelio clavando sus garras por todo el cuerpo haciéndolo sentir el infierno en carne propia cuenta la gente que de don jose no se supo más por su parte antonia cada día de muertos lleva flores a una tumba sin nombre en la que muchos dicen descansan los restos de don jose el nahual del cerro del chikuco chau chau Gracias.